Vice Review Dirigida por Adam McKay Esta película está protagonizada por un gordo Christian Bale El cual se puso en los zapatos del vicepresidente De los Estados Unidos en la época de George Bush Dick Cheney Un tipo que probablemente pasa muy piola como con La gente común, onda yo Pero que estuvo muy involucrado en las decisiones que tomó El gobierno respecto a invadir Medio Oriente y como combatir el terrorismo Y cosas que terminaron siendo bastante terribles Y hizo una inspección un poco En su vida, en su cerebro y en como Termina siendo este ser tan detestable Adam McKay tiene como dos fases Una es como comedias absurdas Y ridículas, y otra es la última Que he tenido que son como dramas Comedias, sociopolíticos Y económicos, y si bien no Adoré The Big Short, creo que es una película bastante Buena, que creo haber visto unas Tres veces y no la he entendido Ni una sola de ellas, pero va a ser una película Que tuvo mucho reconocimiento porque estaba Siendo perfilada, tiene muchos premios El Oscar, y a pesar de tener una crítica Más o menos tibia, como que fue Fue muy mencionada la temporada de premios Por lo que como que besos la lavó Y llevó a la relevancia que gente quisiera ver una película Sobre Dick Cheney Estaba temiendo que esta película fuera otro Dark Star, un filme muy aburrido Que solamente como un tipo gordo siendo agroñón Y como este poder político En realidad estoy muy feliz de decir Que me gustó lo que Intentaron hacer, porque el toque de Adam McKay De comedia, de como pone el montaje Como dirige esta secuencia, hace que sea bastante Entretenido, dinámico, y lo separa directamente De una biopic cualquiera Se nota que a este tipo no le importa nada Y como que escupe la cara de este personaje En el mismo tiempo Christian Bale creo que da una actuación espectacular De hecho, estaba muy temeroso Pensé que iba a ser otro Gary Oldman Solo como disfrazado de gordo Porque mucha gente como que dice Oh, miren lo mucho que subió de peso Como un reconocimiento A su trabajo actoral Cuando deberían reconocer La actuación El tema es que en este caso creo que Christian Bale Es un trabajo espectacular No solo porque él haya engordado Sino que porque Él se siente como un personaje Completo, con rango Como un ser humano que existe Con todas sus exageraciones Con todos sus problemas Lora redondear la personalidad bastante bien De este político estadounidense Y realmente esta película Ayuda a profundizar y dar a conocer muchas cosas Que mucha gente no conoce Porque nadie sabe quién es Dick Cheney Nadie lo sabía antes de esta película Como que no era un hombre Que estuviera en la boca de todos En un filme menciona el hecho de que El vicepresidente es un cargo Más bien como honorario Que realmente no tiene como Cosas que hacer Y la forma en que esta película muestra El poder que tiene Como el gobierno de los Estados Unidos Le mintió a su población Respecto a por qué era Necesaria una guerra Creo que es muy interesante Muy intenso Y tétrico Porque si bien obviamente esto es ficción Como que yo creo que estas cosas pasaron Y me han dado unas ganas tremendas De investigar sobre estos sucesos Mi problema es que realmente la película Como cualquier biopic Como que es muy desordenada E intenta meter todo lo que Dick Cheney Le pasó en su vida Lo cual no siempre es interesante O fascinante de ver en pantalla Veo por qué quisieron mostrar El ascenso de Dick Cheney Onde a cómo fue Subiendo en escalas Cómo fue ganando amigos políticos Y ganándose la confianza De sus pares Sin embargo Como que en retrospectiva Sé que la película Durando como dos horas Un cuarto Se sienta muy arrastrada Y a pesar de que Finalmente encontré Muchas cosas interesantes No me podría haber Vido esta película nueva Porque la encontré Bastante lenta Y aburrida En ciertos momentos Si esas secuencias Que yo hubiera quitado Por completo Sin contar que Si bien yo creo Completamente el que Este personaje Es como un villano En la vida real Hay muchas cosas Que siento que se ponen Solo para mostrar Como lo mierda Que es su familia Onde hay un conflicto Ocurrente de las hermanas Que no tiene ningún Propósito argumental Más que mostrar Miren Miren los imbéciles Que son los chinis Creo que en general El elenco de un fantástico trabajo Steve Correll Es muy bueno Muy desagradable Amy Adams es fantástica No es su mejor papel Pero creo que El reparto Como que Funciona muy bien Haciendo de reparto Y amo a Sam Rockwell Creo que Casi parece Un poco paródica Como un sketch Que intentan hacer Sobre George Bush El trabajo de maquillaje Perfecto Porque se ve igual A George Bush Y me gusta mucho El tono de voz Como habla Pero no deja de verse Como una parodia Al personaje Como sea no sé Siento que una visión Algo refrescante De lo que una biopic Puede ser Sin embargo Creo que es muy ordenada Muy larga Y como que abarrota Su argumento De tantas cosas Que termina siendo algo Cansadora Vice es un sólido 6 de 10 Díganme ¿La vieron? ¿Qué les pareció? ¿Creen que Chris también merecía el Oscar? Pueden hacer más en los comentarios Y si les gustó este video No olviden de dejar su me gusta Compartirse En tus sociales Y por supuesto Suscribirse a Bajas Frecuencias Espero que tengan una buena noche Y nos vemos Tengo que semana Chao